Un día mejor en tiempos difíciles. Les saluda su amigo y servidor, el padre Emilton González. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de cuaresma. El Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículo 1 al 41, nos presenta la escena de Jesús con el ciego de nacimiento. Extraemos las siguientes palabras. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿Quién es Señor? ¿Para qué crea en Él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo Señor, y se postró ante Él. Amigos y amigas, pensemos. La peor ceguera no es la física, sino la ceguera espiritual. Ciertamente hay muchas cosas que no están bien. Hay mucha injusticia, hay mucha maldad, pero el mal es la ausencia del bien. Entre más negativos o pesimistas somos, más ciegos nos volvemos. Porque intentamos arreglar las cosas según nuestra lógica humana. Intentamos aplicar la justicia según nuestro criterio humano. Al final, terminamos actuando con una actitud violenta. Y no olvidemos que la violencia trae más violencia. Una actitud negativa trae más daños a nuestra vida, a nuestra familia, a la sociedad y al mundo. Nos preocupan los problemas de la vida. Y no es cosa mala. Lo malo es la actitud. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Es decir, nuestra lógica humana no ve las cosas como son. Necesitamos ver con los ojos del alma. Con los ojos del corazón. Pero esa visión solo nos la da la fe. Y la fe es un don de Dios que se nos da por medio del Espíritu Santo. Amigos y amigas, no nos queda otra. Hay que volver a Jesús. Hay que volver a la oración. Hay que volver a creer. Hay que volver a confiar en la fuerza que viene de Dios. Necesitamos no solo nuestra lógica humana. Necesitamos pensar con la lógica divina para ver con los ojos de la fe. Esa es la visión sobrenatural que necesitamos para juzgar el mundo y sus acontecimientos con visión sobrenatural. Y actuar con optimismo. Un día mejor en tiempos difíciles. No todo está tan mal. No todo está perdido. La fe es luz y fuerza en la lucha de cada día.